Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Si mira, te muestro esto, mira como perdí Mira como perdí Y es más, te voy a mostrar como perdí Doble draw Eso fue, esa fue la clave Y llevaba un equipo Buenísimo, con mucho daño Pero las curas de draw son Son impresionantes Son impresionantes Por eso que es un héroe muy bueno Porque luego veremos los datos Que no me fijé Mira, hasta ahí íbamos sumamente bien Hasta que Hasta que sus draw empezaron a curar muchísimo Mira, mira, de hecho íbamos contentos Y además del daño que están poniendo Hace tiempo, hace años Que no iba con un equipo tan bueno Y me sale esto Viste, curan 5.000 Por cada ronda que pase 5.900 Estaba imposible Y además este tanque Estaba recibiendo todos los daños Que es para Dean Imposible Imposible Maldito draw Y luego cuando me salen a mi draw No hacen esto No hacen esto Mira, mira 150.000 Curó Y 120.000 Que burrada Que burrada de curas Bueno, empezamos nuevamente Arena Pico Con la cuenta Peque Vamos mal Pero nos vamos a despedir Con esta última A ver si podemos rankear bien Voy con la bruja Que Uf 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 Bueno, que congela Y que mete un daño decente Pero Teniendo estas patatas Que me están tirando No puedo hacer nada El maldito No tanquea No tengo tanque Me salió tanque Tenía el polluelo ahí Última Me parece bien No voy para nada Confiado De hecho Voy a poner la última En primera casilla Y Voy a esconder a esta Ok Al menos tenemos Una Lorelei Que sirve Pero Como 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 Perdí la anterior Me duele todavía Bueno, ya Seguimos Y Guante Aguante Muy bien Va para ti De momento Y en la otra Buscar héroes Porque necesito héroes Ok Tiene tanque Tiene doble tanque Incluso puedo perderla Por su doble tanque A pesar de que Baje las defensas Con última Está difícil Bien Controla su bombita Me controla una última Bien 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 Me están poniendo Mucho control Eso me molesta Yo también estoy poniendo control Y necesito Un héroe bueno Con un Aden Me parece genial Un Aden Voy con Porcentaje de atacar Y Lo voy a cambiar por Uy 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 Están complicadas Las peleas Tiene Ante asesinos Vamos así Petrifica Primera línea Y tiene un Ante asesinos Un aturde asesino Con su Geralt Y además Congela Primera línea Espero que Que no me pongan Control en Aden Lo único que quiero Bien No me puso control en Aden Si me puso mucho Petrificar Tengo que matar A su Avis Lord Que me está ocasionando Muchos problemas Me aturdieron Nuevamente A A mi primer héroe Ataca por favor Loreley No atacó Estamos F Bien 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 Pensé que me iba a poner Control su Forrent Pensaba que estaba F Culturmar Bien Voy con Magos Entonces Y aquí buscaremos Algo Este es muy bueno Me parece genial Porque está lleno Está Llenísimo de Magos Y el extra daño Mago Me va a servir muchísimo Control Primera y última línea Voy a sacar esta cosa Que no me sirve Y Vamos así Ok 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 Espero que no me Congele primera línea Que ataque mi Culturmar Por favor Si Tiene más velocidad Que su Forrent Ok Está ganadísima Quiero ver los datos A ver que tenemos Nada Nada de momento Anti Guerreros Pueden ir bien Esquivar Taza crítica Esquivar De momento Uff Que malos bonus Doble guerrero Ok Le voy a poner El guante a guante A Loreley Y Vamos a poner a Si Voy a poner a Segador Ya que tiene doble guerrero Segador Y A quien pondré Segunda casilla Yo creo que a ti Tengo malos magos Esa es la verdad Salvo Culturmar Bueno Este Segador Igual pega bien No Tengo buenos magos Que me puedo quejar El de Fluff Es el malo aquí Todo lo demás Está bien Está decente Si Si Está buenísimo Está buenísimo Ok Necesito sacar Sacar un draw Un draw Que bonito draw Un anti silencios Super 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 Doble Val Ahí Ahí si hay calidad En mago Que voy a hacer Voy a sacar a este Tiene silencios No No tiene silencios De todas formas Le voy a poner El aguante a draw Y Le voy a poner De las segundas A no ser que Si pega Entre el atorio Y todos los enemigos Voy a sacar este Voy a poner a draw Acá Y Vamos a ver Que onda Creo que Las curas Acaban a marcar La diferencia Y mi draw Va a ser el que Va a marcar la diferencia Por sobre Su Bertandi Su rey Innombrable Que no ponga marcas Por favor Y que no se me muera nadie Porque si no Los Val Van a empezar a cargarse Bien 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 Mira 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 tú Mira los daños También También de momento Cezanoth Cezanoth es Muy buen héroe Pero Tengo mucho cambio Así que intentaremos Buscar algo bonito Otro Cezanoth Es que quiero armar Un aura Xdead Y Tesla Ok No Volnir Volnir No te había visto Volnir Daño de habilidad O daño real Me faltan cosas de energía Para daño de habilidad Si A pesar de que este Entra 100% No tengo mucha energía Esa es la verdad Y este puede dar Daño de habilidad Entonces Ya Voy con daño de habilidad Me la juego Y Silencia Última línea Bien Me parece bien Ya ¿Qué voy a hacer? Voy a meter a Volnir Solamente tiene un tanque Voy a sacar a A mi 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 Deflav Ya que silencia Última línea Voy a poner a Loreley En última línea Porque me da lo mismo Que me la silencien Vamos así A ver ¿Qué onda? Ah Tenía también Este El antisilencio Debería haber Movido a Aladdin La cagué Si me silencian Aladdin Me voy a Me lo silenciaron Ok Ok Eso pasa por no fijarse bien Bueno Ganamos Chude 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 o no Chude o no No De momento no Busquemos algo Mejor Y No Nada mejor Me tocaba artefacto No me di cuenta Star Chars Ahora sí Ahora sí puedo mover a Cultura Mar de línea Una llena Me van a controlar Y un Drow Que también me va a controlar Además tiene el mismo tanque que yo A ver ¿Este qué tiene? Ah Este ya tenía artefacto Ayayay Ayayay Está peligrosa esta batalla Esa es la verdad A ver Cómo pegaba Eh Aleatorio Y todos los enemigos Está difícil por su Ayina Y además que tiene mucha cura De hecho No voy a mover a Cultura Mar Lo voy a dejar en primera línea Voy a ir así Si lo voy a dejar en primera línea Porque le puse la Star Chars Entonces va a ganar más daño De habilidad Del que tiene Eh Bien Pegamos bien Pegamos fuerte Eh Me congelaron la Cultura Mar Mega F Lo bueno es que limpia uno Limpia dos Genial Y limpia a un A uno de su Healer o no Tenía doble healer No me di cuenta Si tenía doble Eh Necesito matar a su Volnir Antes que Drow Empiece a curar Barbaridades Bien 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 Te quedaste Sola Drow Prácticamente sola Bien Drow es muy buena Porque cura Mira Mira la barbaridad Que cura me está aguantando muchísimo Es buenísima Es buenísima Es buenísima Sin duda se merece el top De curas De hecho ya viste en la pelea anterior Cuanto curó Ok Tengo curas acá Tenía otro clérigo No Nos cogía a Chudemel Que ronda vamos Contemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me toca la nueve Entonces me toca escoger artefactos También Velocidad 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 Es lo mejor que tengo Velocidad Artefactos Ok Ese me viene bien en Culture Mark Y así le doy la energía a otro héroe Banti Culture Mark Y depende de que tenga el enemigo Doble Val Skull Monkey King Ok Tiene mucha cura Muchísima cura Sus Val me van a reventar Necesito Incluso te diría Que necesito Asegurar la cura Endrow A ver Espérate ¿Puede silenciar? No No puede silenciar Ya 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 Va con el Congela Congelas Congelas Sí Confío en la bruja Dale brujita Mira la brujita va a hacer la diferencia Va a congelar a su A su Skull Esa es la verdad Esa es la verdad Y te la digo así Petrifica última línea Vamos así Movi a Aden Ya que No quiero que me lo petrifique Su Monkey King Lo bueno es que me pusieron Control en Walnir Y Walnir Puede congelar Congela Walnir No congeló nada Su Skull Va a curar Necesito Bien 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 Limpialos Val Limpialos Val Ya gané Limpialos Val Con eso gané Aunque tiene mucha cura Limpiando su Val Ya gané El Aden Al final El daño del Aden Va a marcar la diferencia Aquí Porque va a estar Ocasionando mucho Daño por ronda Y a pesar de que Vaya curando mucho Da lo mismo De hecho Creo que Aden va a ser Acá mi Damager Bien 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 Bueno Vamos a tener Varias rondas Ahí Maten al Monkey King Bien Ah Mira me mataron a Skull Mejor Mejor Me agrada Me agrada mucho más Aguantamos muy bien No sé que me mataron Ah me mataron a la Bruja Bruja iba a ser mi carta win No hizo nada Ah mira Culturmar Mira el daño Bueno es que También aguantamos Varias rondas Busquemos algo Busquemos algo bonito Nada Un pollo Un pollo Un pollo Sirve un pollo No sirve mucho Segador Ya no te necesito Nada Malísimo Ok Hay buenos artefactos Incluso este podría ir En mi Muy bien Perdón Muy bien en Draw O Lorelei Que es lo positivo que veo Que tengo las dos vidas Es lo único bueno que veo Ok El anti silencio Está en Draw Si yo creo que las curas Van a marcar la diferencia Y Lo voy a poner velocidad Y tasas críticas A ti Lorelei Y sigo con la Star Shirt La Bruja Que va a congelar Acuérdate de mi Vamos con la misma estrategia Espero que su Monkey King No me ponga a control Dale Bruja Dale Bruja Doble Petrificar F Y me mataron Aden Genial 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 Bueno estaba muy difícil Para que te voy a mentir Tenía por dos triple A Uy un Máquina Tengo una corazonada Que el enemigo va a tener Dos clérigos No tiene ni mierda Ya esta la veo Mucho más difícil Que la anterior Esa es la verdad Solo por esto No veo como No veo como ganarla ¿Ves alguna oportunidad tuyo? Yo creo que no Que no hay como Mi Wall Need va a ser mi tanque Draw me parece que se cura A ver Voy a ver Me parece que cada vez que recibo un golpe Se cura Los ataques básicos se curan A sí mismo 50% Ok Ok No era lo que pensaba Ayayay Ayayay Bueno Es que no tengo como Ya tiro a otro Uno más de tanque Incluso podría poner a Vivian Pero no 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 Aden S Aden S Aden Ya Vamos así Es que necesito aguantar Hace Hace maldito Limber Mira encima venía con energía Me aturdeó Los dos que venían Full energía Que puto Que puto Necesito que no me maten a nadie Por favor Draw Bien 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 No Me mataron Me mataron No hay como Uh mira controlé Controlé Que bien Que bonito Que bonito Salió Salió bien Uy Que bonito Que bonito Que bonito Salió bien la estrategia Ya la veía F Con Cuando me mataron a uno Que bueno Que felicidad Que felicidad Terminamos bien Arena pico A pesar de que me lleve ese disgusto En la anterior Que tenía muy buen team Bueno ya Ya viste los draws Son una brutalidad Tuo Regular tirando para mal Esta arena pico Pero mejor que en la cuenta principal En el rango Quedé 1200 Ok Bien Creo que ranqueo Ranqueo decente Y te dejo acá la tier list Por si acaso Te recomiendo llevar la araña antimago Por si acaso Llevarla por acá Por acá va a estar en el ranking ¿Por qué? Porque Básicamente Actualmente Hay muchos magos Siempre van a haber magos Entonces Un like Se agradece La suscripción Mucho más Espero que te haya gustado el video Espero que te haya servido Espero que te haya divertido Y hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos!